Bueno, un poco esta asamblea, digamos, tiene el carácter de informativa. La realidad es que, bueno, con estos días que hubo tantas versiones, idas y vueltas, ¿no? Con respecto a varios temas mezclados, ¿no? El gas, la adhesión de los otros sectores, la mesa unidad sindical. Entonces la idea era un poco aclarar esta situación, poner a los compañeros en órbita de todo lo que se definió y cómo van a seguir los pasos en estos días, cómo vamos a ir diagramando las actividades. Digamos, mañana, hoy, vamos a ponerlo en claro ahora nosotros. Este lunes, martes y miércoles es el paro del personal de la educación, ¿sí? De los docentes. El martes y miércoles se acoplan también ahí, digamos, la mesa unidad sindical con todos los otros sectores. Ya estamos trabajando con ellos también para organizar el día de mañana, donde va a haber una marcha junto con, digamos, con la mesa unidad sindical. Y obviamente el miércoles también estamos terminando de cerrar las acciones y actividades en conjunto, digamos, como último día de paro en conjunto. Así que, bueno, estamos en esa situación de comunicación, de información. Y, bueno, contarles también un poco cómo vienen los detalles, ¿no? Algunas notas que se han cruzado, la conciliación obligatoria que, bueno, hemos rechazado por este improcedente. Bueno, ahí está. Esta es un poco la situación de la asamblea de hoy. Preparando todo para mañana y las distintas actividades que vamos a plantear para las escuelas en lo que continúa después, que vienen los cuatro días de asamblea, previos a la retención de servicio ante el no pago. Y también estuvieron críticos ante esta situación de suspensión de clases por el tema del gas. Sí, en realidad fue muy complejo, muy extraño, digamos, confuso, sería la palabra exacta. Porque, bueno, primero se planteó la suspensión en todas las escuelas de la región. Digamos, nosotros nos preguntábamos en algún momento qué pasaba con las líneas Cepelines. Porque esto se adjudicaba la situación del caño troncal de gas y el tema de bajar el consumo. Pero, bueno, hay escuelas en nuestra región que no están conectadas a ese troncal de gas, que tienen gas por Cepelines y nos parecía extraño. Bueno, después algunos sectores y algunas escuelas decían, no, yo tengo bien el gas, continúo. Fue toda una gran confusión, pero, bueno, se terminó resolviendo que la escuela que tenía gas daba clases y la que, bueno, tenía que esperar que el reactive Camus y el servicio iban a tener que esperar. Así que, bueno, en esta gran confusión, digamos, estamos nosotros pensando, en algún momento pensábamos que podía ser para boicotear el paro, pero también vemos que es una gran confusión de parte de todos, ¿no? Es una desinformación, si se quiere, o un cruce de informaciones ajenas a nosotros, que, bueno, no la podemos resolver. ¿Y qué datos tienen del paro en la techa? En las escuelas que están funcionando, digamos, porque algunas tuvieron que esperar hasta hoy a que las habiliten, estamos arriba del 90% de adhesión. Y, bueno, en las otras que no están habilitadas, también pudiendo hablar con un poco, con algunas personas, algunos directivos, nos dicen que también, que es muy alta la adhesión al paro, así que entendemos que es un paro contundente, emmarcado en los mandatos provinciales. En esta regional, el viernes, hubo 68 mandatos, de los cuales 55, si no me equivoco, hablaban de paro progresivo, asambleas y retención de servicios. Así que, bueno, un poco esto es lo que refleja, ¿no? Cuando las bases piden estas cuestiones, nosotros obviamente que son las que acatamos y llevamos adelante, bueno, después se ven los resultados cuando los compañeros adhieren. Martín, están, digamos, cerrando este mes, julio, con medida de fuerza, y ya comienza agosto, entendemos, también con la misma dificultad, pero más que eso, preocupación por el hecho de que, bueno, van a perseguir los sueldos con atraso. Sí, eso es lo que más nos preocupa, ya están las señales del propio ministerio, digamos, el propio Tarrio dice que no va a pagar, digamos, los primeros días, que va a tener que esperar, que va a armar un cronograma, que van a notificar, aparecen las notas estas filtradas, que uno las ve en las redes, no es que uno es un espía, digamos, sino que las ve en las redes, aparecen diciendo que no se carguen los aumentos, digamos, ante todas estas propias señales del gobierno, desde donde uno se pone en alerta, los trabajadores están muy preocupados, y nosotros, bueno, en base a eso ya organizamos las acciones, y bueno, para la situación de no cobro en tiempo y forma, ya está planificada la retención de servicios, ¿no? Que es esta situación de no ir al lugar de trabajo hasta que no te abonen el salario. En cuanto a lo de inicio, ya hay avances importantes en las escuelas 735, de no dar marcha atrás en las mejoras, así que eso los deja un poco más tranquilos. A ver, hay un relevamiento que se estuvo haciendo durante este año, que hicimos nosotros junto con los directivos, y hay un propio relevamiento que hace el ministerio, que en los diagnósticos coincidimos, Ahora, lo que no coincidimos es en la cantidad de arreglos que ellos dicen que hicieron, y la que nosotros vemos que están hechos. Si bien entendemos que los arreglos de las escuelas, y más lo de las 735, no se hace un día para el otro, no podemos poner nosotros como moneda de cambio, pero sí como una preocupación enorme, ¿no? Hay cuestiones que sí se podrían resolver en poco tiempo, y son las que al menos le pedimos que resuelvan. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en la notificación que dice el propio ministerio, nos habla que cambió la caldera y las luminarias de la escuela 7724, que está en la aldea escolar. Hablamos con la directora, en la universidad acá no cambiaron nada, la caldera está donde está, anda mal, las luminarias son las que faltan, faltan no sé cuántas, más de 40 luminarias faltan. Digamos que, bueno, por eso digo, el diagnóstico seguramente coincidimos, porque tenemos casi lo mismo, pero bueno, en lo que ellos dicen que arreglaron, no coincidimos.